Entonces, ¿a qué apunta este crecimiento o esta expansión a 20 equipos? Justamente a, porque como les había comentado anteriormente, la Lega Calcio negocia por los equipos y no cada uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Lega Calcio, a la hora de recibir los insumos y todas las ganancias, diversifica y le da más a la zona en general, a todo el país en general. Y reparte. Exacto, reparte. Pero sí quiero tocar este tema ahora que tocaste, José, el tema del fútbol nacional. Es interesante porque si nosotros nos ponemos a ver, nosotros en este momento tenemos 12 equipos en la primera división y pues somos 4 millones y medio de habitantes. En Italia hay 20 equipos y son 60 millones de habitantes. No tiene sentido. Más bien, ¿por qué en Italia no hay 50 equipos? Digamos, como para entrar en esta... O porque aquí no hay menos. O porque aquí no hay menos. Hay cuestionamientos. Uruguay es un país similar a Costa Rica y tiene 16 equipos o 14, 16 equipos en primera división. Buen punto. Bueno, pero México son más de 100 millones y tiene 20 equipos. Bueno, pero son poderosísimos y es un mercado muy amplio. El tema es interesante, por lo que se está discutiendo en nuestro medio, si realmente es bueno expandir o más bien restringir la industria de fútbol. Yo acotaría más bien al tema de cultura, cultura futbolística. Y no es que los ticos no tengamos cultura, estamos llenos de cultura futbolística. Simplemente es diferente la cultura futbolística de Uruguay. En Uruguay cuando nace un chiquito, o juega a fútbol o quién sabe qué pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mentalidad de los dirigentes, de los directivos, del personal administrativo del fútbol uruguayo, del fútbol argentino, del fútbol brasileño, es muy diferente. Ellos invierten en liga menor. Ahí es donde está el billete. Sí, porque ahí es donde está el mercado. Ahí es donde está el mercado, porque se han dado cuenta que cuando colocan un Neymar, o cuando colocan un Messi, o cuando colocan un Suárez, se dan cuenta que la retribución es, no 100, 100 mil veces de lo que hubiera sido vender un jugador a sus 25, 26 o 27 años. Entonces, es un tema de mentalidad, a donde yo creo que Costa Rica, si bien es cierto, estamos un paso adelante sobre nuestros hermanos en Centroamérica, podemos ir todavía más allá si cambiamos esa mentalidad. Y se lo digo yo como agente futbolista.